hola chicos estamos aquí de regreso esta vez estamos con los sims móvil un título que tiene un poquito de ganas de traerlo al canal estamos aquí con la creación de personaje y vamos a dar personalizarse venga qué ok ok pepe pepe vamos a obviamente ser hombre que soy hombre con este guille y diapé y dios dios guille flores así guille flores venga guille flores ok un tono de piel tonito de piel que se asemeje al mío yo creo que soy como éste no y me lo dirán ustedes no que se ve mi bandida cabeza hay diferentes cabecillas y la 3 no me desagrada vamos a ver nosotros parece un hombre asiático joder la cabeza alargada lo que nos quedamos con la 4 y vamos a definir nuestra musculatura a ver yo estoy yo a ver más opciones no asi 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 intermedio asi asi intermedio 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 vamos a los ojos los ojos joder yo tengo los ojos cafecitos todo es verdad tengo los ojos cafecitos y la nariz híjole si yo creo que la tengo como la 5 si nariz 5 vamos a ver un poquito de la boca la boquita yo soy un hombre con labios gruesos de esos que cuando das un beso mordelon hasta te da gusto porque si no comiste bueno con este bueno las que vienen por defecto porque y cabillo vamos a elegir joder a ver a ver normalmente mi estilo es asi mi estilo es asi no nos vamos a engañar mi estilo es asi yo tengo el cabello negro barba es verdad que no tengo pero yo creo que asi a ver es un es un adulto joven tengo 20 años mmm vamos a ver aqui que es esto ok no esto es que es colorete no tengo coloretes y ahí viene vamos a ver no tampoco tengo lapis labia aunque mis labios son bastante rojos eh y ya tenemos como guilleflores y vamos a jugar vamos allá eh 4 minutos creando al personaje yo creo que a ver es un personaje que se parece a mi bastante bastante no con nuestra nueva casa vamos a ver la nueva casa vamos a ver guilleflores venga tu puedes chaval tu puedes vas a conquistar nenorras y todo lo que se te venga enfrente joder me entiendo vamos ahí al polvillo menuda casa ya se porque estaba en rebaja porque estaba en rebaja en la casa de los cojones madre mía así recoge así recojo las cajas yo venga bueno esta es a base de tutorial claro cuando mira esa cama puede hacer zoom mira mira la cama mira el váter es que mi váter es de esos japoneses que cuando haces del baño te limpia el culo te limpia el culo joder ya tengo hambre y cocina ni tengo bueno ya tengo dos nenitas ahí habrá eso sí la casa ya venía con un cuadro mío ojo ojo voy a dormir voy a cocinar en mi baño voy a cocinar en mi baño hay una gran diferencia marcada entre este y el team free free player creo que se llamaba a mi me gusta un poquito más porque lo he jugado más vamos a dar una oportunidad de este ok una mesa él se parte jala mantel perdón es que estoy leyendo dormir baño con qué nos ponemos ahora a ver yo creo que el baño yo creo que el baño sí porque un váter tiene que ser bueno bueno ok accesorios del baño vamos a ver supongo que las que vienen por defecto una ducha aquí una duchita aquí así venga y un lavamanos pues ahí mismo mira ahí mismo ahí del lado del váter y toalla no la toalla debe de estar no la puedo poner no esta toalla es para secarse las manos no doy por hecho así que vamos a cancelar y no puedo a ver supongo que después se puede mover el váter pero vamos a ver a ver a ver a mí me gustaría tener la toalla del baño al lado no al lado del váter sino al lado del de el lavamanos el fregadero venga pues ya está potencia me encanta porque tiene un dialecto o un idioma no sé ojalá los desarrolles mira 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 vamos a decirle hola siempre educados hola soy Elvira vamos Elvira bueno Elvira vamos a sentarnos venga hablar de planes de conseguir preguntar por su historia vamos a hablar de esto vamos a limpiar justo a tiempo para recibir a nuestra primer visita es como yo es como yo no sé que sea en esos es como yo la casa vamos a contarle una historia vamos a hacer unos amigos de esta que se sabe lo que se hace se ve que sabe lo que se hace teniendo pues venga a mi hago lo que puedo hago lo que puedo y ok el tutorial sigue y nos volvemos a la ciudad de aquí dejando Elvira en la casa que ni la conocemos zona de parque venga vamos al parquecito con Elvira como no so para madre mía para perros necesitamos personas esto huele a oportunidad de café bueno si es gratis todo lo que sea gratis bienvenido sea bienvenido sea vamos a vamos a ver que nos vende café venga pues no te iban a vender pero si ya tengo trabajo soy así así es guilleflores esta oportunidad espero saber preparar excelentes joder vamos ahí vamos ahí el evento joder es que esto es así esto es así trabajando duro trabajando duro vamos guille hasta un café venga venga guille hasta un café que todos los suscriptores te quieren ver haciendo cafés venga venga que tú puedes como la vida real yo no sé se me quema el agua y también los hielos se me queman los hielos joder guille guille con la cafetera es que es un maestro de maestros me hubiese gustado estar un poquito más en ah pues si ya está ya está y dar al cliente venga ahí un cafecito rico un cafecito rico que intuitivo o sea tienes que ir tienes que ir haciendo limpiar mesa venga guille que tú eres el cantante el el que prepara los cafés el de aseo tú eres todo aquí porque si te dan cuenta es el único empleado el único empleado vamos a preparar otro café venga que trabajar joder 29 29 minutos 3 segundos trabajando espero que la pagase buena porque esto no veas para subir videos no veas para subir ah no vamos ahí que ya tenemos una compañera de trabajo vamos a ahí se parte se parte se parte vamos a dialogar con nuestros compañeros de trabajo vamos a recoger estrellitas y terminamos buen trabajo buen trabajo ahí si ya me deben de ascender rellena la bebida joder traer en una oficina durante años y aquí estoy soy muy feliz venga un algodín pues me alegra oírlo ojalá me resulte tan gratificante como a ti capítulo completo ya soy cafetero nivel 1 capítulo completo capítulo completo nevera levemente joder ahí cafetero nivel 2 oye aprendes muy rápido creo que ya puedes iniciarte en el arte de la ley madre mía hay 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 duro con ese café es que me permite o impide disfrutar de esa bebida es muy responsable es mucha responsabilidad joder vamos guille que tú puedes espero tu primer turno gracias por la ayuda joder venga a la casita así así trabaja guille media hora y aquí está elvira en nuestra casa que ya está se siente dueña de ella vamos a poner nuestro refri donde pondremos el refri a ver si lo puedo pegar ahí está pegado a la pared joder lo podía elegir en colores lo podía elegir en colores lo podía elegir en colores bueno venga primeros muebles madre mía es que así aparecer un hogar ¿eh? joder somos un equipazo somos un equipazo vamos a ver las misiones por aquí yo digo que después ya nos van a dejar a nosotros solos ¿no? termina de limpiar la casa pues sí vamos a limpiar esa cama a atender ahí está a tomar así limpio yo un remolino y te limpio hasta la cola pues ahí dame estrellitas subimos el nivel aprovechar máximo el día conoce a los vecinos joder yo creo que voy a conocer a los vecinos mira joder dinero sims completa las misiones decide que misión completa no vas a elegir y queda mucho más pues claro vale a ver a ver podemos ir al evento o ampliar una red social yo creo que ampliar una red social ¿qué dice? pero con el vira ya no con el vira ya no ¿quién? madre mía dreg solis como dreg Bill presentar amistosa presentar coqueta presentación no 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 vamos amistoso amistoso venga ahí hablando de películas de la del joker de la del bromas ok y vamos un completo evento profesionales de afición a la realización con cualquier sim tu unidad doméstica joder joder pero si se pasa a mi casa como si nada ¿quién eres tú? a ver a ver elen vamos a presentarnos amistosamente elen ahorita vamos a hablar de todos bien de todos bien mira ahí se parte el culo es que yo soy un estudioso de derecho venga y se está pensando en estudiar vamos a presentarnos en el que parece que nos dan bonificaciones nos dan experiencia y eso nos ayuda mira es que se pasa a mi casa se pasa a mi casa bueno vamos a ver que hay por acá vamos aquí joder yo quiero una cocina yo quiero una cocina requiere nivel 6 habitación piso piso no tengo para piso escaleras ah pero puertas sí tengo una que otra puertita vamos a ver yo creo que está para la de la casa acá joder pues ya tengo una igual joder todo es carísimo carísimo aquí carísimo aquí no sé si cambia algo yo no lo noto y si no lo noto no lo compro si no lo noto no lo compro yo vamos a salirnos de aquí es que aquí mira se pasan como Pedro por su casa se pasean como mira mira persona que hablo persona que se mete a mi casa es que es increíble es increíble vamos a abrir vamos a ver que tenemos oh que puedo tener otros sims joder es que ya me voy a inventar aquí mis historias es que mira lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo vamos a ver la misión claro que nos pedía completa eventos profesionales de afición o de relación con cualquier sí de tu unidad doméstica de mi unidad ah ya ya lo tengo que hacer experto en algo no me lo está diciendo aquí me lo está diciendo aquí no 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 vamos a ver a ver a ver yo creo que en casa ya hemos hecho todo así que lo vamos a hacer experto haciendo cafés vamos a hacer experto haciendo cafés iniciar evento venga una hora una hora de trabajo pero limpiar vestíbulo hacer hacer té especial venga vamos a hacer un té vamos a hacer un té vamos a hacer un tecito que esto que esto me da estrellitas para mi trabajo venga y se lo damos a esta señora a ver a ver a ver a ver a ver hablar de bizcochos bueno vamos a hablarte de voy a hablarte de mis bizcochos voy a hablarte de mis bizcochos como no joder es que se parten pero que hago yo con el té ahora despejar despegar chicles con guarras estoy ocupado ahora mismo es que son unas guarras y mira esa mira esa cómo se va ahí va mi compañera de trabajo a fumarse un cigarrito afuera del trabajo cómo no y preguntar al cliente por su café favorito vamos a ver voy a hacer una encuesta de marketing para ver qué cafés preparo venga hay más vamos a intentar fardar fardar qué es eso qué es eso de fardar qué es eso de fardar qué es eso qué es eso de fardar es que ni lo leí bien limpiar vestíbulo vamos a limpiar el vestíbulo cómo no aunque ojo eso me gasta rayitos eso me gasta rayitos eso me gasta rayitos y mira de seguro esta señora cochina sí es que dejan todo muy sucio dejan todo muy sucio es que si esto parece un baño guía y flores es que yo mira soy como tú te comprendo te comprendo ahí te paso ahí te paso voy a ser el gerente pero es que mira 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 cuánto me dan mira cuánto me dan mira cuánto me dan que te quiere puedo cantar no 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 puedo cantar ni nada vamos a echarnos otro turnito cómo no cómo no vamos a echarnos un turnillo más quédate que tenemos vamos a hacerte no vamos a hacer un café que somos cafetaleros además no poder vamos a ver la misión bueno ya era obvio que nos hiciéramos expertos en esto del café ponte al día en la actualidad joder comportamientos profesionales de afición es que yo no sé yo no sé pero yo quiero llegar a nivel 4 entonces nada más estaba pensando qué clase de persona crees que tengo joder elige un rasgo para guillermo generoso un poco mejor en todos los eventos profesionales ambiciosa a ver yo cómo soy yo cómo soy afortunado sí coqueto sí buena onda también generoso no mucho pero ambicioso recompensas de inicio de sesión a ver a ver a ver yo no quiero que aquí me den cosas nada más porque sí pero es que mira mira todo un árbol de habilidades todo un árbol de habilidades ambicioso sibarita un poco mejor en los eventos cafetería y culinario bonificación de pi de experiencia coqueto bonificación debes cuando siempre que coquetea con otros bueno una bonificación debes cuando se siente amistoso con otro a ver a ver a ver un poco ambicioso sí soy soy ambicioso soy ambicioso podré ser coqueto pero soy más ambicioso que coqueto eso todo todo aquel que me conoce lo sabe perfectamente perfectamente soy más ambicioso que coqueto hay un tecito como no y nos estamos nos estamos haciendo expertos nos estamos haciendo expertos cállate que aquí mira el puesto ese que se va a fumar se lo quito se lo quito aunque aquí los clientes no veas no veas esos clientes pero bueno vamos a ver que el cliente se sienta dar le voy a dar un espresso doble cargado ahí chútatelo ahí para el pecho que eso es muy bueno joder así que mira mira voy a ser famoso en la ciudad por mis cafés que mira se van a quedar loquísimos loquísimos ahí mira 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 vamos a vamos a aquí a limpiar mesa que no veas los chicles guarros no veas los chicles bueno venga vamos a ver aquí hablar de bizcocho al cliente haciendo marketing de mis bizcochos es que otra cosa no pero bizcochero no soy pensabas bueno bueno venga ahí está vamos a fardar como si no hubiese un mañana en este trabajo es que ni se lo van a oler ni se lo van a oler pero venga vamos a hacer otras cositas vamos a hacer un café que eso es lo que tendríamos que estar haciendo haciendo cafés mira ya está nos estamos haciendo aquí es que de todo estamos consiguiendo aquí experiencia mira vamos a dar un café capuchino al cliente como no a un capuchinito esa otra nada más sabe limpiar mesas no sabe hacer otra cosa mira es que me estoy haciendo expertísimo me estoy haciendo expertísimo vamos a hablar de nuestras mezclas ahí le pongo un poquillo de moquillo al café un escupitajo al café que eso no se lo cuentes a nadie que te conozco y después nos va a caer salubridad ahí ve guarra que no sabes comer pareces pollo pareces pollo joder macho es que somos buenísimos en lo que hacemos buenísimos puntos de profesionista venga hay hay a puntitos de nivel 4 lo quería alcanzar hoy pero mira ya llevo 25 minutos de video y yo creo que es un buen lugar aquí trabajando sin empezar un nuevo aquí bueno vamos a dejarlo en la casa vamos a dejarlo en nuestra casita vamos a dejarlo en nuestra casita ahí nos despedimos ahí sin ningún intruso porque parece que no que no puedo echarle seguro a la puerta vamos a echarnos a una siestita como no después del trabajo mira ahí mira ahí mira 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 ahí joder o sea que es bien fácil conseguir puntos que es bien fácil conseguir puntos te vamos a conseguir un guarda un guardarropa guillé como no te vamos a conseguir un guardarropa pero hoy no mañana tampoco tenemos misiones tenemos mira recoger ni sabía nivel 4 es que se viene el nivel 4 nivel nivel 4 entiendo joder ya puedo tener un sin más lugares disponibles más dinero sin vamos a la plaza del mercado dicen que hay un restaurante nuevo bueno guillé guillé dame un respiro que quiero terminar el vídeo guillé pero bueno vamos a la plaza desbloquear y yo creo que lo dejamos en la plaza del pueblo lo dejamos en la plaza del pueblo nueva plaza mira el restaurante vamos que tiene dentro vamos a ver guillé desbloquearnos que nos hacemos chef que nos hacemos chef nos hacemos chef de una oferta en empleo en el restaurante si tuviera algún compañero en casa podríamos trabajar aquí venga 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 vamos a crear a nuestro siguiente sim o lo dejamos aquí chicos hay nivel 21 joder personalizar que se viene la que se viene lupita que se viene lupita comprar no no tengo dinero para comprar mujer a ver pipita lupita como es es así cabello a ver a ver bueno voy a semejarlo a mi vida voy a semejarlo a mi vida a ver como tiene el cabello mi novia mira mira ese ese me flipa ese me gusta vamos a darle a ver cabeza yo creo que a ver a ver la 3 está bonita nariz boca boca 2 está bien y a ver mi novia es muy buena maquillándose así que yo no soy bueno con las combinaciones pero a ver supongo que a juego con su cabello no así a juego con su cabello colorete 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 no ya no tiene coloretes y a ver yo creo yo creo que así 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 va bien y ropa bueno a ver mi novia gorda no es todo hay que decirlo pero porque se le marcan esas caderas a ver forma física bueno 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 aquí no es muy justo porque a ver a ver está muy gorda no que está muy gorda está muy gorda está muy 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 gorda yo aquí no le veo ni pies ni cabeza pero bueno a ver es un juego tampoco nos vamos a rayar ahí está vamos a que aquí diferentes cuerpos a ver a ver tampoco es tan anoréxica creo que mi novia está así no cuando vea el video va a estar a ver yo creo que mi novia está así ahora bien la forma del músculo así no así yo creo que mi novia está a ver me perdonará no y vamos a ponerle el nombre aquí Lupita Flores no 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 van a decir que es mi hermana a ver a ver a ver Rodríguez no 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 Pérez Pérez sí Pérez es muy típico mexicano venga venga a jugar a jugar a jugar que ya llevamos media hora y prácticamente nos daba para directo para directito y a ver a ver los dos ambiciosos combinamos los dos ambiciosos combinamos y aquí lo dejamos no sé cómo conecto las palabras es que hoy estoy comentando de una forma estoy comentando de una forma pero qué hace hasta aquí joder a ver si lo sacas eh Lupita porque yo no hasta aquí no veas aquí se mete quién es esta Disney bueno bueno aquí con Lupita y Guillermo la dejamos la dejamos no tocó nada espero que les haya encantado como a mí me encantó traer el juego si te gustó dale like comenta comparte con tus amigos y ahora mira un cuadro de los dos de los dos ahí es que Guillermo y Lupita van a tener un romance romance bueno es que no caben en esa cama bueno a ver si compramos una cama más grande pero bueno nada chicos nos despido espero que les haya encantado a mí me gustó mucho traerlo me gustó mucho comentarlo y bueno lo van a ver en el canal hoy viernes o mañana sábado depende de cuando me dé el venazo subirlo pero que vamos a estar activos en el canal vamos a estar activos les doy un un fuerte abrazo un saludo de COVID bueno no un saludo de COVID un saludo de pandemia de lejitos espero que todas las familias estén bien los que crean en algo apeguense a eso son momentos difíciles complicados y debemos de estar unidos no sé de qué país me vean espero que todo esté bien en el país donde estés que tu familia esté muy muy bien y que tú estés bien que hoy en día tener salud y vida ya es ganancia así que un besazo y hasta la próxima